Sí, nosotros hace un tiempo que veníamos con este proyecto que tiene la ventaja de poder armar una escuela que es el planteo que estamos nosotros discutiendo con el Ministerio de Educación de la provincia donde la escuela comienza desde la mañana cuando el chico se sube al colectivo y termina la noche cuando el chico llega a su casa. Entonces el poder estructurar todo lo currículo, las actividades teóricas, las actividades prácticas en torno a la vida del chico lo hace más interesante para ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo hace a la vez más interesante y más fácil para nosotros poder trabajar eso, la vida del chico a lo largo de todo el día. ¿Esto no se estaba haciendo y se va a empezar a hacer a partir de ahora? ¿Es así? Claro, se estaba haciendo de manera informal porque no teníamos reconocidas las actividades de la tarde. Entonces ahora por la tarde, o sea la mañana va a ser principalmente todo lo que es aula y por la tarde se van a incorporar todos los contenidos de las actividades diarias de los chicos dentro de la currícula y dentro de la actividad donde va a haber presencia de profesores que son los maestros de enseñanzas prácticas. Hace poco también se les ha otorgado un vehículo que los ayuda mucho con la movilidad y sobre todo con llevar y traer a la ciudad a los chicos jóvenes, adolescentes. Sí, es un tipo de utilitario de 9 asientos que a nosotros como te decía son cerca de una veintena de chicos que ven acá que para hacer una analogía sería como una familia con 20 hijos que viven en el campo cerca de la ciudad de los cuales cerca de 10 son adolescentes jóvenes que ya tienen su vida en la ciudad y viernes hoy domingo ellos salen así que nos facilita a nosotros toda esa movilidad que antes la estábamos haciendo en uno, dos o tres vehículos para poder llevar y traer a los chicos ya sea al río, a la plaza o a las actividades que se llaman todos los días. ¿Atacar el menudeo te parece que es una forma de combatir la problemática, una forma efectiva digamos? Creo que el tema de drogas es un tema que abarca a las grandes esferas políticas, judiciales y policiales y que hay que empezar por lo más alto para después ir a lo más bajo. O sea que trabajar sobre el último eslabón de la cadena es una alternativa pero para mí no es la más importante.